Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos al canal de Multigaming y en esta ocasión os traemos una review de ratón SteelSeries 15 V3 que nos ha proporcionado la tienda Missmania.com En esta ocasión os traemos este ratón ya que bueno, SteelSeries es una marca conocida y seguramente vosotros estaréis esperando a que salgan algunos ratones esperando a ver ofertas, etc. para comprar un ratón para jugar, ¿no? Pues bien, hoy os recomendamos este ratón por su precio y porque SteelSeries obviamente da una calidad increíble En esta ocasión os traemos la versión en blanco, la cual estaréis viendo y también está la versión en negro, que si no me equivoco esta vale un euro más en la web que os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Por 26 euros, 30, 35, lo puedes obtener, va variando, ¿ok? Bueno, primeramente hay que decir que su cable es de 2 metros por lo cual no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de conectarlo y que no te llegue ¿vale? porque sí que te va a llegar, te va a llegar perfecto ya que es un cable muy, muy largo, ¿vale? Su USB es normal, no está chapado en oro por lo cual la conexión será la misma y sin complicaciones, ¿ok? Tiene dos tipos de DPI, el cual es el botoncito que estáis viendo, ¿vale? Y el cual tenemos dos tipos de DPI El primero es 250, que le daríamos y se cambiaría a 2000, ¿ok? De 250 a 2000 DPI ¿Por qué tan poco DPI, estaréis preguntando, en una marca como SteelSeries? Bueno, SteelSeries se ha caracterizado por hacer ratones específicos para shooter ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, SteelSeries es una marca muy competitiva Sabe lo que busca, sus jugadores los han probado, este ratón Y por lo cual ellos han decidido que hasta 2000 DPI ningún tipo de problema Ya que en el Counter-Strike, por ejemplo, se puede jugar con 200, 400, 800 1600 ya es para algunas personas, pero eso es una exageración, ¿vale? Muy bien, tiene cuatro botones programables Un tacto muy suave, ergonómico Y podéis usarlo ya sea a la mano izquierda o a la mano derecha Por lo tanto, es a mi diestro, ¿ok? Vamos a viajar con unos pequeños planos Para que veáis ratón un poquito más de cerca, por favor Muy bien, aquí lo estaréis viendo Este es el KINZU V3 de SteelSeries, ¿vale? Ya hemos dicho que obviamente que su cable es muy largo Así que no va a haber ningún tipo de problema A la hora de conectarlo Ni de que no te llegue, ni nada de eso, ¿vale? Así que olvídate de que no te va a llegar Muy bien, pues gracias chicos Nos vemos, soy Nicolás para el canal de Multigaming Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!